Desde el Consejo de Quibdó trabajaremos fuertemente por emprendimiento y mejores oportunidades para los jóvenes y todas las comunidades de este municipio que tanto lo necesitan. Con tu apoyo lograremos que la administración local pueda cumplir con su rol este 29 de octubre en marcar el logo del Partido Verde y el número 17, la última casilla de la lista de este partido. Junto lo haremos posible. Junto lo haremos posible.